¿Sabía usted que el hijo de Alfonso Durazo también fue compañero de primaria, hasta sexto año de primaria de Ovidio? Tenía esa información. ¿Tiene la información que en este operativo habrían participado agentes de la DEA? ¿Sabía del encuentro del gobernador de Sinaloa semanas anteriores con el titular de la DEA? Estos temas, percibe. Sí, no me gusta la especulación, no hago conjeturas, yo procuro tener información de primera y la tengo y no permito que nadie me manipule, no me comparen, porque eso sí calienta. No es de que hacen las cosas y yo no me entero o yo delego funciones y usted haga lo que quiera, no. El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos y el bienestar de los mexicanos. Me detenemos al fuego por sus secretarios del Gabinete de Seguridad. Sencillamente tengo información y nada de lo que usted está planteando es de mi conocimiento, así nada más. En las redes sociales, las benditas redes sociales, pues hay muchas cosas. ¿Por eso le estaban poniendo un cuatro a usted, presidente? Pero si fue esa la intención, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez, punto. Gracias. Gracias. Gracias.